Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión les traigo un book haul. Lo sé, mi video anterior es un book haul, pero la verdad es que tenía un montón de libros acumulados de mayo, junio y julio que pensaba hacer tres videos. Tengo muchos videos pendientes y no quise como que atrasar más esto, así que decidí mostrarles de una vez los libros que me han llegado recientemente para luego empezar con los videos que les tengo preparados, ¿sale? El primer libro que me llegó es Renegados de Marisa Meyer. Este precioso libro que la verdad los de B.I.R. se lucieron porque miren nada más. O sea, el diseño del libro es precioso, me encanta. No sé de qué trata, ya saben, ya me conocen, ya saben cómo soy. La verdad es que Marisa Meyer es muy muy buena, no he leído sus libros, pero sé que tiene muy buenas críticas. Sus libros de Cinder, Winter, los tengo por ahí. Díganme ustedes si ya lo leyeron, pero no sé, siento que es como que divergente, como que algo así, ¿no? Como que una distopía, algo por el estilo, pero díganme por favor, porque de verdad no quiero leer de qué trata. Siempre, siempre me gusta como que dejarme sorprender. El siguiente libro es La canción de la corriente. Este precioso libro que la verdad no sabía de él, pero me llama mucho la atención porque pues, no sé. Es algo diferente, ¿saben? Y me gusta. Entonces ya les contaré más de qué trata este libro. Luego me llegaron tres libros de Océano, pero creo que aquí estoy viendo que me llegaron más después. Pero los primeros que me llegaron fue Cada Día de David Levitan. Levitan. La verdad ya tenía este libro en inglés, pero tenerlo en español y con la portada de la película es precioso, precioso. Lo que sé de este libro es de un chavo que cada día despierta en un cuerpo diferente. De repente es mujer, de repente es hombre, de repente es un chavo de, no sé, súper alto y de repente es un chavo bajito. No sé, mil cosas, ¿no? Está enamorado de una chava y esa chava, o sea, bueno, él hace que esa chava se enamore de él, aunque esté en un cuerpo diferente. Es, es, no sé. No lo he leído, pero lo quiero leer. De hecho, ni siquiera he visto la película. Pero me llamó bastante la atención, así que ya les contaré, ya les contaré qué tal. El siguiente libro es Oficus Asciende. Es de la saga de Zodíaco. Creo que no les he hablado de Zodíaco, pero la verdad tuve la oportunidad de conocer a Romina. Romina, quien es la autora de esta saga, Zodíaco. Aquí les voy a dejar la imagen del primer libro. Y pues vino a Monterrey hace como dos o tres años, creo que hace dos años. Y tuve la oportunidad de presentarla en la feria de libro y la conocí y es asombrosa. Y su libro me gustó muchísimo, así que ya luego les contaré sobre esa saga que me gusta mucho. Y pues este es, creo que, el cuarto libro, si no me equivoco. Y pues ya les contaré. El siguiente libro es el lugar más alejado, más cercano posible. Esta preciosidad. Griff y Dylan viajan con sus padres a un nuevo hogar, en Brooklyn, cuando sufren un accidente automovilístico. La vida de los chicos cambia radicalmente al quedar huérfanos y tener que mudarse a Gales a vivir con sus tíos. Pero tener un hogar y un nuevo lugar donde comenzar no es suficiente. Griff se mantiene encerrado en sí mismo y Dylan quiere sacar a su hermano del dolor. Pero antes, él mismo tendrá que dar el paso necesario para que ambos puedan seguir adelante. La verdad se me hace súper... Pero bueno, cuando lo lea, ya les contaré qué me pareció. Y también me enviaron Vivir bien la vida de J.K. Rowling. Este libro ya lo leí. Básicamente no es un libro. O sea, le tocó como que dar un discurso en Harvard. Y pues este es el discurso que ella hizo. Y la verdad me motivó bastante, me gustó muchísimo. Y es una preciosidad y yo creo que todo fan tiene que tener este libro sí o sí. El siguiente libro y está súper, súper, súper gordito es Sent, la saga de Androma. La verdad no conozco absolutamente nada. Así que si ustedes saben de qué trata o ya lo leyeron o así, cuéntenme porque ya quiero... O sea, la verdad me encantan los libros gorditos y espero leerlo pronto. Luego hice un intercambio con uno de los chicos del club de lectura. Porque pues yo... O sea, amé... Yo Simon, ¿saben? Me encantó ese libro. Pero no lo tenía físicamente. Me lo compré por e-book. Entonces, pues él me dijo que lo tenía y que ya no lo iba a leer. Y pues yo le dije, bueno, yo tengo repetido mil veces hasta siempre. Entonces, fue como que hicimos un intercambio y pues aquí tengo. Yo Simon, Homo Sapiens. Entonces, ya lo tengo yo. Ya es mío. Y a ver si puedo volverlo a leer, poder escribir en él y subrayar mis frases favoritas. Luego, se me pasó. Océano me mandó otros dos libros. Y es el último... No, JJ Sánchez y el último sábado fantástico. Creo que va a ser una trilogía o una saga. No sé mucho, pero creo que es como que de temas mexicanos. Así que le tengo muchísimas ganas. Y ya les contaré más sobre él cuando lo lean. Y este libro me hizo muchísima ilusión porque no tienen una idea de cuánto amé Entre Tonos de Gris. Entonces, resulta que la autora tiene otro libro y se llama Lágrimas en el Mar. Esta preciosidad. Le tengo mucho miedo porque dice Lágrimas en el mar. Y sí, Entre Tonos de Gris me hizo llorar. Supongo que este libro también me va a hacer llorar. Entonces le tengo muchísimo miedo. Muchísimo. No tienen una idea. Pero lo voy a leer. Ah, otra cosa. Ando un poquito ronca. Ando un poquito ronca. Esta no es mi voz natural. Ando un poquito ronca. Luego, mis amigos de OS o Lecturalia, algo así, me enviaron este... Ay, se me va a caer esto. Me enviaron un libro que es este. El regreso de Anna Crowell. La verdad es que cuando supe que trataba, dije yo lo quiero, yo lo quiero. Pero no tengo los dos libros anteriores. Entonces fueron súper lindos y me enviaron quien mató a Alex. Que al parecer, esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Entonces, y este es como que el regreso. Entonces, sí, la verdad leí de qué trataba este y pues ya me spoileé un poquito estos dos. Pero no me importa. O sea, no importa. Luego, mis amigos de Penguin Random House, que en realidad me lo mandó Fa y estoy muy, muy emocionada. Es su libro, no te calles. Donde también viene Benito Taibo, Javier Ruescas, Andrea Compton, Chris Puello y Sara Fratini. Siendo sincera, ahorita solamente he leído el de Fa. Me falta leer el de Benito Taibo, que también le tengo muchas ganas, obviamente. Pero el de Fa me hizo, uff, me hizo mi corazón. Y quiero compartirles unas cositas, de verdad. Porque, de hecho, viene firmado y me hizo muchísima ilusión, de verdad. Este, Fa, si estás viendo el video, muchísimas gracias. Te lo prometo. O sea, no, no, no. Es que quiero decirles esto. Porque la verdad es algo que me movió muchísimo. Y confirmé una vez más que los libros llegan a ti cuando más los necesitas. Cuenta la historia sobre un abrigo, ¿no? Un abrigo rojo. Y esto que le dice la mamá a la niña sobre el abrigo, me pareció algo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y es algo que me marcó. De verdad, las palabras de Fa me marcaron. Los príncipes son como este botón del abrigo. No es necesario para cerrarlo. Pero se ve muy lindo con él. Y estoy segura de que hace una compañía maravillosa. Y si se cae, lo extrañaremos. Pero no lo necesitamos. Para que el abrigo funcione. Quiero leer la historia de Benito Taibo porque sé que me va a gustar muchísimo más. Muchísimo más. Pero el de Favo Orozco me fascinó. Es súper bonito, bonito. Y la verdad, se lo súper recomiendo. Neta. Son pequeñas historias de estas seis personas. Y estoy muy, muy, muy emocionada por tenerlo por fin en mis manos. Porque sé que es un sueño de todas estas personas poder publicar esto. Esto que querían contarnos. Y no sé. Me encanta. Ahora, este, a veces uno tiene sus momentos, ¿no? Sus momentos de querer ir de compras. Pues fui de compras. Mi idea era ir a comprar ropa. Pero pues no vi nada interesante. Me metí a una librería buscando un libro en específico. Que ahorita les voy a decir qué libro era. Y no lo encontré. Entonces dije, meh. Fui a Mixup para comprarme películas, discos. Y compré libros. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Les voy a presentar qué libro era el que estaba buscando. Siendo sincera. O sea, yo supe que iba a salir este libro. Y dije, ya lo quiero. Ya lo necesito tener. Pero, pues, no lo encontraba en las librerías. Y lo vi en Mixup. Así que... Así que, pues, lo compré, ¿no? Y estoy hablando de Para Siempre de Lara Jane. No, bueno. Para Siempre de Lara Jane. De Jamie Han. Es el tercer libro del cual yo pensaba que solamente iba a ser un libro. Que es A Todos los Chicos de los que me enamoré. Que próximamente va a salir la película de Netflix. Y es el próximo libro que vamos a leer en mi club de lectura. Así que, si quieren asistir, mándenme un correo. Aquí les voy a dejar mi correo para que vayan. Y así. Y, pues, bueno. Este... Sí. Resulta que fueron... Van a ser tres libros. O bueno, son tres libros. Y no me quejo. O sea, el segundo me encantó. Y sé que este me va a derretir de amor. Pero tengo un pequeño detalle. Como hace mucho leí el primero y el segundo. Necesito volverlos a leer para poder leer bien y tranquilamente este tercer libro. Así que me voy a esperar un poquito, un poquito para poderlo leer. Pero por fin lo tengo. Y les juro que es la cosa más maravillosa. O sea... Me encantan. Son mis libros favoritos. Y también me compré un libro que estaba esperando que me llegara. Pero nunca me llegó. Así que dije ya, tengo que tenerlo. Y es Los Amores Imparables de Marwan. No tienen una idea. Yo no conocía a Marwan. Yo no lo conocía. Y Planeta me envió Todos mis Futuros son contigo de Marwan. Y el cual quedé fascinada. Yo no lo conocía y lo empecé a leer y me empezó a gustar. Y fue como... Ok. Está interesante esto, ¿no? Porque es como poesía. Porque él es un cantautor. Y también es poeta. Así que... Bueno. El caso es de que yo necesitaba leer a Marwan. Entonces, ya. Tengo los tres libros. Los tres, ¿eh? Tengo los tres libros que ha publicado. Según yo. Según yo. Con Planeta. Así que ya tengo todos. Ya estoy marronquita. Discúlpenme. Pero bueno. Y pues... Este... Me habían regalado el primero. Y... Vi que había el segundo. Y dije, lo tengo que tener. Porque pues hay dos temporadas. Así que dije... Pues sí. Y me compré el segundo cómic de Gravity Falls. Que viene siendo como que la segunda temporada. Según yo. No me va a haber mucho caso. Pero pues dije, lo tengo que tener. Entonces, ya me lo compré. Si ustedes me conocen muy bien, saben que soy súper fan de Morgan Matzo. Solo he leído un libro de ella. Pero... Pues ya tengo varios de ella, ¿no? Y soy súper fan. Me encanta seguirla en Instagram. Sus fotos. Su perrito es encantador. Y me gusta mucho. No sé. O sea, tiene algo que me... Que me llamó la atención. Y soy súper, súper, súper fan. Quiero ser como ella cuando sea grande. Entonces, pues ya. Gracias a un amigo pude conseguir todo lo inesperado de Morgan Matzo por Amazon. O sea, lo tuve que pedir por Amazon porque está en español. Ya lo tengo en inglés que me lo compré creo que hace dos años en la feria de libro. Y pues ya lo tengo. Entonces próximamente lo voy a leer. Sé que se antoja como que leerlo en verano. Así que ya pasó verano. Bueno, todavía estamos en verano, ¿no? Bueno, ya me haré con él y ya les contaré. Porque la verdad... Quiero contarles bien porque soy fan de Morgan Matzo. Pero ya haré un video sobre eso. Y también me enviaron Matar un reino. Este precioso libro que hay. Se ve como que la... La... El brillo de la luz o así. Pero también tengo este que me lo enviaron mis amigos de Océano. Y le tengo muchas ganas porque ya supe de qué trata. Si no me equivoco. Sé de qué trata. Entonces le tengo muchísimas ganas. Pero no les voy a contar de qué trata. Pero tengo muchas ganas. Ok, les voy a mostrar de una vez. Porque Océano tuvo un evento aquí en Monterrey. Y pues nos dieron varias cositas. Y se las quiero mostrar. Este... A cada quien les dio... Le dieron como que un paquete. Una bolsa con libros. Y pues a mí me tocaron estos. No todos eran iguales. Pero a mí me tocaron estos. Y... Bueno, este es Calvin y Hobbs tiras dominicales. Estas. La verdad me encantan. Los conocí por un amigo. Y... Ya tengo un libro, creo. De... Sí, por ahí lo tengo. Y pues ya tengo otro. Entonces me gustan muchísimo porque son historietas. De esas que salían en el periódico cuando estábamos chiquitos. Bueno, cuando yo estaba chiquita. Entonces está muy padre. El siguiente libro es El Último Deseo. La saga de Gerald de Rivia. Este libro. La verdad suena muy bien. Muy bien. El siguiente es Pequeña. Este libro. Y dice... Todo comienza cuando su madre la anima a participar en el musical del Mago de Oz. Esto ya me gusta. De hecho, ahora entiendo por qué los zapatos rojos. A mí me encanta El Mago de Oz. Así que estoy segura de que lo voy a leer pronto, pronto, pronto. Y ya les contaré de él. Ahora, Editorial Anagrama. Es parte de Océano. Cosa que me hace muchísima ilusión. Así que ya en la fría libro, cuando quieran un libro de Anagrama. Pues van a Océano. Van al stand de Océano. Y ahí van a encontrar todos los libros. Como el de Lolita. Como los de Douglas Adams. Y todos esos. Y pues me enviaron un libro del editorial del sello Anagrama. Y es El Héctor. Este libro, la verdad, no... Este... No conocía este libro. Pero estoy un poquito leyendo de qué trata. Y suena muy interesante. Y no sé. O sea, estoy muy emocionada. No tienen una idea. A veces, este, por estar... Bueno, ya luego les contaré sobre esto. Pero a veces, por el día a día, estar trabajando. O hacer las cosas que tenemos que hacer. Como nuestra obligación. Se nos olvida hacer las cosas que nos gustan. Entonces, ahorita que estoy agarrando mis libros. No tienen una idea lo bonito que se siente agarrar los libros. O sea, tocarlos, sentirlos. O sea, yo los tengo aquí. Pero es como... Solamente están ahí, ¿sabe? Y cuando los tocan... Ay, no, no, no. Se los juro. Entonces, me voy a dedicar un poquito... Un ratito al día para poder disfrutar mis libros. Y este libro... Bueno, lo que pasa es que trajeron a una escritora. Mis amigos de Océano. Y la conocí. Y me cayó súper, súper bien. Nos compartió tips de escritura. Y todo eso. Es súper buena onda. Y, pues, me gané su libro. Que creo que ya están los dos libros. El primero, el segundo y el tercero sale el próximo año, si no me equivoco. Pero bueno, el primer libro es La lectora. La verdad, no se estuvo contando de qué trata. Y me gustó muchísimo, muchísimo. La portada es preciosa. Ella es súper buena onda. Y, pues, la verdad, ya les contaré. Ah, y de hecho me lo firmó. Porque como me lo gané... Yo me gané el libro. Este, pues, me lo firmo. Entonces, me encantan los libros. Me encanta cuando los libros están firmados. Es la cosa más bonita. Porque es como... Es mío. Así. Y, pues, bueno. Esos fueron todos los libros. No, no es cierto. Luego, mis amigos de Planeta me enviaron una caja enorme de libros. Y les quiero mostrar esos libros. Me enviaron... Sí, me enviaron cuentos para niñas. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2. Este libro ya lo tenía. Pero en esta ocasión es de tapa dura. Cosa que me encanta. Porque, la verdad, los libros en tapa dura son la cosa más maravillosa del mundo. Entonces, no solo eso. También me enviaron este. Que es para colorear. Y viene aquí que tiene un póster y tatuajes. Fue lo que más me llamó la atención. Los tatuajes. Pero me gustan mucho porque, pues, voy a poder colorear. Me encanta colorear. Y entonces, soy la más feliz. Y también me enviaron, cosa que me hizo muchísima, muchísima ilusión. El nuevo libro de Amalia Andrade. Que es Tarot mágico, místico de estrellas pop. La verdad, no soy muy fan de esto. Pero, saben que soy fan de Amalia Andrade. Y la verdad, me parece cosa súper padre. Y vienen con estas, que son como que el tarot, ¿no? Que estas son estas tarjetitas. Que así son por detrás y así son por delante. Por ejemplo, viene este, alguien, Madonna, ¿no? Dice Madonna. Entonces tú ya buscas aquí en el libro de que Madonna. Y ya, por ejemplo, este es otro. Pero aquí te aparece la carta y luego aquí te dice qué significa, ¿no? Y según una amiga me dijo que es como que tú las pones. Me imagino que en el libro te explican. Tú las pones y... Estaba viendo si todavía tenía pila. Tú las pones y conforme las cartas que te salgan, pues ya vas viendo qué te depara el futuro. O tu presente o tu pasado. Bueno, no, no, qué te depara, sino qué pasó en tu pasado. O algo así. Y luego me llegó también un libro. Que la verdad, cuando vi qué era, dije, chin, ya compré el segundo. Porque ya se los mostré. Pero no, resulta que hay un tres. Un tres. Resulta que ahí hay más libros. Y es Gravity Falls, el cómic tres. Número tres. Y la verdad es que me emocioné mucho. Porque según yo, hay dos temporadas solamente de Gravity Falls. Entonces hubiera otro cómic. Número tres. Fue como... Y me encanta porque me pusieron un post-it de que no tenía idea de que te gustaba Gravity Falls. Y para mí fue la cosa más bonita. Porque sí, me encanta Gravity Falls. No tienen una idea. O sea, me hace mis días más felices. También me enviaron este libro precioso que se llama Atrévete a enamorarte. ¡Totán! La verdad, sí le traigo muchas ganas. Es curioso, pero después de una ruptura se supone que no quiere saber nada del amor. Pero yo al contrario, estoy como que súper emocionada de que me cuenten sus historias de amor. Así que... Oigan, sí, cuéntenme una historia de amor. Cuéntenme su historia de amor. O de desamor. También estaría bien. El siguiente libro es... Perdona por no quererte. Ahí sí me dolió. Ahí sí. Tengo que admitir que me dolió mucho. Pero, este... Al parecer es de una youtuber. No tenía idea. Entonces, no sé. Se me antoja mucho leer este libro y ya les contaré qué me pareció. También me enviaron Las Cuidadoras de Tumbas. Este libro, la verdad, se ve súper, súper, súper bonito. Me encanta. La portada es preciosa. Tengo que admitirlo. Y el tema, no sé, me llama la atención. También me enviaron Jóvenes Hechiceras. Invoca tus poderes y crea la pócima para una vida increíble. Me imagino que es como... Sí, es una guía de magia. Entonces, aquí está. Y también me enviaron este, que se llama Amo de Arte. A veces el amor puede atraparte en una dolorosa oscuridad. Ok, suena como que es de amor, pero de un amor tóxico, peligroso. No lo sé, pero ya veremos qué tal. Y me enviaron también Un Amor Oscuro y Peligroso, de Molly Knight. Este es un libro gordito, gordito, que no sabía. Pero la verdad es que, ay, no sé. Tiene algo que me llama la atención. Ya la pila de libros llega hasta acá, se los juro. Bueno, aquí. Aquí llega la pila de libros. Y me falta un libro, un libro que me llegó hace poquito. Que me lo enviaron mis amigos de Penguin Random House. Y se llama La Mujer en la Ventana. Este libro. Todavía no le quito el plástico, pero me gusta mucho porque aquí Stephen King lo recomienda. Y por acá, la escritora de Perdida, The Gone Girl, también lo recomienda. Entonces, como que un thriller psicológico, algo por el estilo. Entonces, me llama muchísimo la atención. Y pues ya que lo lea, les contaré más a detalle que me pareció. Y me gustó porque me vinieron con estas fotografías. Entonces, está padre. Pues bueno, esos han sido todos los libros que me llegaron recientemente. Y me gustaría mucho qué libros les llamó a ustedes la atención. Y platicarles un poquito más a detalle sobre ellos. Ok. Ya. De verdad. Es el último book haul en estos días. Digo, va a haber más book haul. Pero tengo preparados varios videos para ustedes. Así que simplemente quise como que deshacerme un poquito del book haul. De todos estos pendientes que tenía para poder ya acomodarlos en mi librero. Porque los tenía como que en una mesita, ¿no? Esperando por grabarlos. Entonces, pues sí. Sí este video. Bueno, no sí este video. La verdad, como que ya lo voy a hacer. Pero me gustaría mucho que le dieran like al video. Y como quiera, pues se viene un book haul tour para ustedes. Entonces, pero obviamente quiero poner bonito mi librero. Pues para que se vea bonito, ¿no? El video. Entonces, pues bueno. Ya saben que los quiero bastante. Cuídense mucho. Y los veo después en otro video. Bye.